... Un saludo, buenas noches, Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno en Cádiz, mañana viernes y el sábado, la vigésima segunda, por eso les ofrecemos programación especial desde hoy con un espacio televisivo que regresará mañana viernes y el sábado a la misma hora, a las diez y media de la noche. Antes, a partir de las seis de la tarde, mañana estaremos en directo desde el Oratorio de San Felipe y después el Teatro Falla con los primeros actos oficiales de este encuentro internacional. Comenzamos hoy con la alcaldesa y la puesta a punto de algunos de los sitios clave de la ciudad. La ciudad está preparada y ofrece su mejor cara para la celebración de la vigésima segunda Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, afirmación rotunda de la alcaldesa Teófila Martínez que reconoce el esfuerzo de técnicos municipales en estas semanas de intensos trabajos y reuniones de coordinación. Atrás quedan días vertiginosos de preparativos que, asegura la alcaldesa, garantizarán el normal desarrollo de la cumbre y actividades paralelas. Para demostrar realmente la ciudad tal y como la hemos venido trabajando en los últimos años. Es cierto que no como esta alcaldesa había solicitado y había pedido a otras administraciones, pero realmente el esfuerzo que hemos hecho por parte de los gaditanos, no solamente económico, sino de organización y de apoyo, ha tenido sus frutos y realmente hoy la ciudad está transformada y sobre todo preparada para continuar en la transformación, que es yo creo lo más importante. Aunque nos queda una parte muy sustancial de aquellas cosas que tenían que haber hecho otras administraciones, pero bueno, hoy también es una alegría que gracias al gobierno de Mariano Rajoy pues estemos viendo cómo avanza el puente, cómo no había avanzado en los dos últimos años. Una cumbre internacional que supone una demostración de las capacidades de la ciudad. La alcaldesa ha valorado el aprovechamiento de espacios como el Palacio de Congresos, el centro de la Merced del Oratorio San Felipe Neri o el vestíbulo de la antigua estación de tren. Este último equipamiento se abre por primera vez y de forma experimental para albergar la zona de hostelería para el personal acreditado, un millar de periodistas, más funcionarios de las distintas delegaciones, técnicos y personal de seguridad. Un espacio que lamenta la alcaldesa fue rechazado en su día por la Junta de Andalucía en su plan de reurbanización de la Plaza de Sevilla. Desde el año 2003 fueron todo pegas, todo pegas, todo entretenimiento, que si la aduana, que si las viviendas, que si no las viviendas, que si esto y que lo otro. Y bueno, nada más que hay que ver cómo está el vestíbulo y cómo está la estación para saber que realmente esta alcaldesa y este equipo de gobierno teníamos toda la razón del mundo. Y que cuando he dicho cientos de veces que los tiempos que se pierden no se recuperan, pues por desgracia en este caso también se cumplen. Yo espero que una vez que termine la cumbre, una de las acciones que puedo hacer como alcaldesa es insistir y tratar de que me escuchen y no solamente me escuchen, sino que se tomen decisiones para rápidamente, a pesar de la crisis, no dejar pasar un tiempo sin operar de forma real en esa parte tan importante de la ciudad. Una vez acabada la cumbre, asegura la alcaldesa que luchará por la puesta en valor del vestíbulo de esta antigua estación ferroviaria para su integración en el proyecto de transformación de la Plaza de Sevilla. Con todo, la alcaldesa asegura que la ciudad y la sociedad gaditana están concienciadas sobre la oportunidad que ofrece este evento ante un público potencial de 600 millones de personas que integran la comunidad iberoamericana. Terminado este gran vestíbulo de entrada al monumento a las Cortes, concluyen las obras de peatonalización de la calle Colombia, que se convierte así en una prolongación de la Plaza España, que conecta con el mar y el puerto de Cádiz. Tras varias semanas trabajando a doble turno para tener lista la reforma, los responsables de la empresa Geocivil han recibido las felicitaciones del equipo municipal de gobierno por cumplir los ajustados plazos de ejecución de la obra. Este espacio se transforma y ofrece una renovada imagen con privilegiadas vistas al emblemático monumento del centenario de las Cortes. Convertir la calle Colombia en la antesala de la Plaza de España y en la conexión directa del monumento de las Cortes con el mar. Pues va a tener una conexión del monumento de las Cortes de hace 100 años con los hitos que van a recordar este bicentenario con un aspecto de modernidad. La peatonalización de esta calle permite mejorar la permeabilidad de una arteria que conecta el monumento a las Cortes con una de las dos antorchas de la Libertad ya levantada frente a la antigua estación de autobuses. Se trata de un proyecto marcado también por el simbolismo. A los laterales de esta nueva calle Colombia se alzan varios monolitos con los nombres de los más de 300 diputados que participaron en la redacción de la Constitución del 12. Es un homenaje a los diputados que hace 100 años se les hizo un homenaje en el monumento a las Cortes y que están algunos de ellos representados en las figuras, pero aquí están todos sus nombres. Y me parece algo muy especial y estoy feliz porque hayan tenido los arquitectos municipales que lo han diseñado esa idea. Esta actuación junto a la recuperación del torreón de las Puertas de Tierra estaba financiada por el plan turístico del Bicentenario de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento ha adelantado finalmente los costes para acometer las obras y lo reclamará a posteriori a la Administración andaluza. Llegamos ya en unas horas a este viernes 16 de noviembre, un día muy importante no solo para Cádiz. Todo el Estado español e Iberoamérica mira hasta nuestra ciudad. Les hacemos un esquema de cómo se consigue hacer realidad un encuentro de estas características y cómo se organiza la llegada de los distintos mandatarios y sus delegaciones, además del desarrollo de los actos y encuentros de trabajo. La celebración en Cádiz de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno ha requerido sin duda de una ardua labor previa durante años. Desde que el Ayuntamiento se planteó este sueño para el Bicentenario hasta llegar a este momento y verlo cumplido, ha sido necesaria una intensa actividad organizativa y diplomática. Unos intensos meses de trabajo, reuniones, viajes y acuerdos en los que la máxima implicación y compromiso del Gobierno en Pleno y del Ministerio de Exteriores particularmente han sido claves en la consecución de este objetivo. La Cumbre lleva mucho tiempo preparándose. En mi gabinete hemos dedicado los mejores esfuerzos este año a hacer eso. Hemos visitado prácticamente todo el día en América. Repito que hemos hecho 11 reuniones ministeriales. Hemos tenido 11 seminarios. Hemos planteado un borrador de declaración de Cádiz que se centra en el empleo, infraestructuras, pymes, educación y cambios institucionales. Y vamos a sentar las bases para establecer una auténtica comunidad con frutos concretos en un mundo tan cambiante como el que estamos. Numerosas e imprescindibles gestiones organizativas y diplomáticas que ahora se ven reflejadas en el encaje perfecto de este enorme puzle que supone un foro internacional de estas características. Más allá de la parte más reconocible de la cumbre, con las asambleas de los presidentes de gobiernos iberoamericanos, su trastienda nos da la dimensión del trabajo previo que ha requerido. Basta pensar solo en la coordinación de alojamientos, seguridad o desplazamientos solo de las delegaciones de los países que acuden a la cita. Según la organización, para esta cumbre de Cádiz, solo en este apartado están acreditadas más de 1.300 personas, entre miembros gubernamentales y diplomáticos de los distintos países participantes, así como de otras asociaciones y organismos invitados al evento. Y para que todo tenga la máxima difusión y llegue a cualquier rincón del mundo, la cobertura que prestarán los medios de comunicación ha superado todas las revisiones iniciales. Esperaban en torno a 800.000 y vamos ya por 1.100, pero vamos, a diario se siguen acreditando periodistas todavía. Pues 35 países, Iberoamérica sobre todo. Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Con este lema parte la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos. Una cumbre que se propone como principales objetivos dar soluciones a la crisis y, por supuesto, fortalecer los vínculos entre Europa, España y los países iberoamericanos. Con estos grandes propósitos de partida, por delante unas intensas jornadas de reflexión, análisis y propuestas de futuro que quedarán plasmadas en la bautizada como Declaración de Cádiz. Y velando por la seguridad de todos estos días en Cádiz, cerca de 3.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se lo contamos. Sistemas electrónicos de interceptación, helicópteros con cámaras termográficas y unos 3.000 policías y guardias civiles velarán por la seguridad durante la celebración de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Es importante saber que la organización de un acontecimiento de estas características empieza a ejecutarse con un año de antelación, aunque policialmente los trabajos se aceleren en las cuatro semanas previas al evento. En cuanto a medios humanos, serán algo más de 3.000 funcionarios pertenecientes a las distintas fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Local, así como los ministerios de Presidencia, Fomento y Asuntos Exteriores y Cooperación. Para evitar interferirse, estos agentes se distribuyen en tres niveles perimetrales o escalones de seguridad, denominados inmediato, próximo y lejano. Aunque la Guardia Civil será la que congrega mayor número de integrantes, casi 1.600 funcionarios, los ciudadanos de Cádiz verán mayoritariamente al millar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía movilizados para esta ocasión. Los primeros en ponerse en faena son los miembros de la Brigada de Información, cuyos investigadores llevan meses procediendo al filtrado de las identidades de los periodistas que solicitan acreditación, así como del personal laboral contratado para los diferentes escenarios y los trabajadores eventuales de los establecimientos hoteleros y de restauración que atiendan a los participantes en la cumbre. Una docena de agentes de la unidad de subsuelo del Cuerpo Nacional de Policía han establecido ya, por su parte, lo que se conoce como perímetro de seguridad bajo cota cero. Esto consiste en el reconocimiento de toda la red de alcantarillado del entorno del Palacio de Congresos, Oratorio de San Felipe Neri y Teatro Falla, así como de otras sedes de la cumbre. Los más visibles por su uniformidad y vehículos serán los agentes de control de masas antidisturbios, que a su vez están divididos en tres unidades diferenciadas. De una parte se cuenta los 20 subgrupos de unos 45 integrantes cada uno de las unidades de intervención policial llegadas desde Sevilla, Málaga y también desde Madrid. Igualmente, el Cuerpo Nacional de Policía despliega cuatro unidades de prevención y reacción existentes en la provincia de Cádiz. Estos grupos están formados por una treintena de funcionarios especializados en operaciones de protección y misiones antidisturbios y tienen sus bases en Cádiz, Jerez, el puerto de Santa María y Algeciras. En menor medida, la Policía Nacional desplazará también a la cumbre a dos de los tres grupos operativos especiales de seguridad radicados en Sevilla y a dos equipos del Grupo Especial de Operaciones, con sede en Guadalajara. También se cuenta con la presencia de miembros del Escuadrón de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía, artificieros técnicos en desactivación de explosivos, agentes de la unidad cinocológica con perros entrenados y, por supuesto, miembros de la Unidad Central de Protección encargada de la custodia de autoridades. Este órgano desplazará a unos 400 funcionarios a Cádiz, con independencia de los casi 200 guardaespaldas nacionales que acompañarán a cada uno de los respectivos jefes de Estado y altos dignatarios extranjeros. Debido a las condiciones geográficas de la capital gaditana rodeada de agua y accesible por mar, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil también estará presente, junto a medios propios de la Armada para vigilar la entrada marítima a la ciudad. Por tierra, por mar y también por aire, el dispositivo de seguridad incluye el control del espacio aéreo. De esta forma, durante los días que dure la cumbre, habrá una restricción absoluta para sobrevolar la bahía, salvo para los medios de la Armada y las fuerzas policiales. Cuatro helicópteros tendrán su base en Rota y Jerez. Dos de las naves las incorpora el equipo Cóndor del Cuerpo Nacional y las otras dos la sección de helicópteros del Instituto Armado. Las primeras delegaciones de los países participantes en la cumbre han comenzado a llegar en avión desde el mediodía y la noche de este jueves. Unos 70 vuelos especiales se han programado para su traslado. Un equipo de Onda Cádiz Televisión ha estado siguiendo el dispositivo que se ha montado especialmente desde el aeropuerto de Jerez. Estamos en el aeropuerto de Jerez donde van a ser recibidas las más de 20 delegaciones de los países iberoamericanos que vienen a representar a sus países en esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos de Cádiz. El aeropuerto de Jerez se ha nutrido de un dispositivo especial de seguridad y de organización como nunca antes. El aeropuerto de Jerez de la Frontera activó el lunes el dispositivo especial atendiendo así al aumento de actividad que durante estos días acoge por la recepción de las delegaciones. Serán 70 vuelos los que se han programado solo para este evento por lo que el aeropuerto ha reforzado el servicio de información y el de seguridad habilitando espacios para la prensa y ampliando su horario hasta la medianoche. El punto de información específico situado en la zona de recepción contará con un equipo de 16 personas dedicadas a solucionar cualquier duda. La primera de las delegaciones en llegar ha sido la de Cuba con suministro de exteriores a la cabeza seguida de la República Dominicana que al igual que el resto de las delegaciones extranjeras serán alojados en los hoteles de Chiclana concretamente en este caso en el Barrosa Palas. El resto de las delegaciones bajo excepcionales medidas de seguridad se irán trasladando desde el aeropuerto de Jerez hasta Chiclana y a los diferentes encuentros. La sección de tráfico de la Guardia Civil es la encargada de abrir la comitiva de cada una de las caravanas de seguridad como coche piloto. Solemos realizar el servicio de acompañamiento como coche piloto. Entonces vamos delante de lo que son las cápsulas de seguridad que acompañan a las autoridades y lo desplazamos de aquí desde el aeropuerto hasta los distintos sitios o centros en los cuales están previstas las recepciones tales como lo que es el Palacio de Congresos o el Parador Nacional así como asistir a los distintos eventos que estén relacionados con esta cumbre iberoamericana. Las cápsulas de seguridad están a cargo de los agentes de la Policía Nacional y del cuerpo de seguridad de cada delegación. Si es un jefe de Estado estará acompañado de cinco vehículos mientras que serán cuatro si es un ministro. El recorrido se realizará a la velocidad recomendada y con una prioridad absoluta. Nosotros el tráfico siempre vamos por delante somos el coche piloto. Después está la cápsula de seguridad en la cual iría personal de Policía Nacional y distintas autoridades. Cuando vamos por vías interurbanas siempre vamos por el carril izquierdo y siempre se prioriza el paso de la caravana de seguridad. Entonces pues claro el tráfico restante queda en un lugar secundario priorizándose lo que es el traslado y la seguridad de los asistentes a la cumbre. La agrupación de tráfico ha realizado un trabajo exhaustivo y con mucha anticipación para realizar además recorridos alternativos por seguridad. En estos casos tan especiales pues sí se extreman. Se extreman las medidas y hombre para que siempre el servicio que prestemos independientemente de que siempre buscamos la mejor resolución pues hombre está claro que nosotros pues tenemos que extremar y darle pues un servicio acorde a las circunstancias de esta cumbre. Se preparan recorridos alternativos se hacen recorridos de seguridad previos y vamos en la planificación que lleva esto requiere unos plazos de anticipación bastante grandes. Unas 200 personas están a cargo de este destacamento de tráfico de la Guardia Civil en esta cumbre que tiene planificado al detalle cada uno de los protocolos que en un momento se podrían poner en marcha. Son los primeros en acompañar y asegurar a las 22 delegaciones iberoamericanas hasta su lugar de descanso y de trabajo aquí en Cádiz. Ya está, la ciudad ya han ido llegando a lo largo de la semana algunos de los representantes de las distintas delegaciones de países iberoamericanos para preparar las reuniones de la cumbre. La alcaldesa y los miembros del equipo de gobierno municipal les han dado la bienvenida oficial y se han encargado de acompañarles en su visita por distintos espacios de Cádiz. La alcaldesa de la ciudad Teofila Martínez y el teniente de alcaldesa del 2012 Juan José Ortiz han recibido oficialmente a los coordinadores nacionales y responsables de cooperación de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El Castillo de Santa Catalina ha sido testigo de esta recepción en el entorno de una de las mejores exposiciones que han visitado la ciudad con motivo del Bicentenario y que con el título El tiempo que me ha tocado vivir hace un repaso por la obra del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. Le hemos dado la bienvenida a los responsables de cooperación de la propia Secretaría General Iberoamericana que es la que coordina precisamente esta primera avanzada de lo que va a ser la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno y creíamos que el mejor contexto y escenario para darle esta bienvenida a esta recepción es en esto que forma parte ya de lo que es el mundo iberoamericano culturalmente hablando evidentemente histórico como es esta exposición de Oswaldo Guayasamín donde es el pintor iberoamericano por excelencia no ecuatoriano En el encuentro con los cerca de 30 representantes de los gobiernos y embajadas de los países iberoamericanos Martínez y Ortiz han tenido un contacto directo y personal con los presentes así como la oportunidad de analizar la gestión que están canalizando a favor de un mejor desarrollo social y económico de Iberoamérica Es una oportunidad que tiene Cádiz y no queremos desaprovecharla desde luego y queremos darle y ofrecerle todo lo mejor que Cádiz puede mostrar también hacia Iberoamérica y desde luego yo creo que la cumbre iberoamericana será la guinda para culminar este año tan emblemático para todos los jaditanos Por último Juan José Ortiz ha aprovechado la ocasión para recordar los distintos eventos que con motivo del bicentenario han tenido lugar hasta la fecha como antesala de lo que va a ser la cumbre iberoamericana De esta forma ha puesto como ejemplo el pasado 19 de marzo cuando todos los poderes de Estado estuvieron presentes en el oratorio de San Felipe Neri así como un número considerable de congresos de muy alto nivel que han contado con la participación de jefes de Estado y expresidentes del gobierno y que han tenido la ocasión de unir esfuerzos ideas y de contextualizar precisamente lo que la ciudad de Cádiz vivió hace 200 años Previos al comienzo oficial de la cumbre iberoamericana en Cádiz la ciudad de Jerez ha acogido reuniones sectoriales como la convocada por la COE la confederación que aglutina a los empresarios españoles se lo contamos Los empresarios iberoamericanos piden más financiación para las pymes y reclaman nuevas fórmulas para obtener liquidez el presidente de la patronal española Juan Rosel y el secretario de la SEGIB Enrique Iglesias han inaugurado en Jerez el octavo encuentro empresarial iberoamericano que se celebra en paralelo a la cumbre de jefes de Estado Este foro ha presentado una batería de propuestas para mejorar las perspectivas económicas El presidente de la patronal ha apostado por una mayor proyección internacional de las empresas españolas y pide a los políticos que hagan un examen de conciencia para dar mayor seguridad jurídica y facilidades al sector privado Los grandes países europeos que han salido de la crisis y están saliendo aceptablemente de la crisis y fortalecidos son los que están internacionalizando más los que están exportando más los que están invirtiendo más en el exterior y eso es lo que debemos hacer todos y cada uno de los países para ser potentes de cara a futuro Rosel ha demandado a las instituciones una legislación más simple y predecible para facilitar la instalación de nuevas empresas El encuentro de empresarios también ha contado con la intervención del secretario de Cooperación Internacional para Iberoamérica Jesús Manuel Gracia quien ha puesto en valor la importancia de la lengua como vehículo de unión entre ambos lados del Atlántico Vamos a seguir manteniendo ese interés por la cohesión social en América Latina y lo vamos a hacer no con recursos económicos que no es el momento en la situación de la economía española pero con un intercambio de conocimientos de experiencias de talento que ese es el gran mercado iberoamericano Tras la inauguración de este encuentro empresarial iberoamericano han abordado la coyuntura económica actual el reto de la innovación o las relaciones entre ambas orillas del Atlántico Este viernes exponen las conclusiones del foro empresarial durante la clausura del encuentro Vamos a hacer ahora un descanso de apenas unos segundos y regresamos enseguida con información que les puede interesar sobre la modificación de los servicios públicos y los distintos cortes de tráfico durante la cumbre Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!